¿Sabes cuánto dinero y tiempo y otros recursos pierde un emprendedor por no tener clara su idea emprendedora desde un inicio? En la mayoría de los casos partimos acelerados solo con la autopercepción de que tenemos la mejor idea del mundo para luego darnos cuenta de que hemos olvidado un sinnúmero de aspectos que son relevantes y a la larga van a determinar el éxito de nuestro emprendimiento. Soy Oscar Murillo, International Master Trainer del programa Emprete de Naciones Unidas, coach de emprendedores y empresarios con más de 20 años de experiencia formando emprendedores y orientando a empresarios. Al ingresar a este curso tendrás la oportunidad de clarificar desde un comienzo la hoja de ruta de tu propio emprendimiento. Te acompañaré de forma permanente de manera que al finalizarlo tengas una idea más clara de tu emprendimiento. Juntos daremos el primer paso hacia el logro del éxito.